Hola, buenos días, buenas tardes a la hora que estén viendo este video aquí con Mixer Vlogs Les gusta, no se les olvide suscribirse y regalarnos un like Como ya vieron en el título, en la portada, ya saben de qué se va a tratar este video Ahorita lo que voy a hacer antes que nada, pues vamos a ir por mi cafecito Ya se la saben, un cafecito de Starbucks, algo bien Yo les digo Starbucks, hay mucha gente que dice Ay, Ridicel, no sabes hablar, que esto, que aquello, sí, hombre Como quiera yo me lo tomo No se crean, yo sé que no sé todo el rollo, pero a mí me gusta cambiarle un nombre Y dijera, mi mamá me heredó, me heredó esa costumbre Así que tenemos que seguirla, tenemos que seguirla, ya saben, manejando Así que, ahorita, como ya vieron en el título, en la portada, verdad Como se lo vuelvo a repetir Yo ahorita voy allá al lugar donde arreglan trailers Porque ya me voy a preparar para mi viaje para México Porque ya vamos a salir primeramente, Dios ya Nos ha estado llegando paquetería y todo el rollo Hemos andado trabajando, hemos andado bien Entonces, ya falta poquito, ya falta como una semana Para salir para allá Entonces, ahorita andamos al día Andamos aquí con los videos al día Vamos, grabamos hoy, lo subimos mañana Y así vamos No quiero estarme atrasando Le estoy haciendo los videos cortitos Se los estoy haciendo de media hora, 20 minutos 25 minutos, 17 minutos Le he subido hasta 17 minutos cada video Pero, pues está bien Se me hace bien Se me hace un tiempo Se me hace que es un tiempo que no van a echar Que, como no les va Como dijera, no están tan largos Porque ese, como 17 minutos En el lonche lo puedes ver Cuando estés en el lonche y estás comiendo Esos 17 minutos lo puedes ver Mirar a gusto y todo el rollo Entonces Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a hacer eso, verdad Como le estaba diciendo Ya me perdí, creo Ya ni me acuerdo de que estaba hablando Ya estoy como medio loco yo ya No, pero como le estaba diciendo Pues yo ahorita ando al día, gente Y como les dije Pues vamos a prepararnos para nuestro viaje a México A lo que voy yo, que vamos al día Es porque Pues ya saben Yo llevo paquetería para México Y ya voy a salir en esta semana que viene Como del 30 para acá Voy a salir como el 30 Así que Por si están interesados en mandar algo Pues ahí estamos a la orden, raza Ahí estamos a la orden Al millonazo Ya se la saben Entonces vamos a hacer eso Antes que nada Voy a pasar a lavar mi camioneta Porque está bien sucia No la he lavado Tiene bastante Bastante Que no la he lavado No, no tiene bastante Y la acabo de lavar Ay Bueno Acabó Este El hotel Emporio Donde nos quedamos Nosotros Cuando fuimos Lo estaba viendo yo en TikTok Quedó destruido Mero Pero bueno Así que Voy a meter aquí Al riel Al riel De la Espera Tengo que poner Ahí está Vamos a doblar Los espejos Ahí está Thank you Ahí está Pero como le estaba diciendo Quedó destruido Todo eso Así que Ahorita le vamos a dar una lavadita Aquí a la camioneta Para andar bien Ya que tengo bastantes Cosas que hacer El día de hoy No sé cómo me van a escuchar Pero tengo que ir allá Donde arreglan las trailers Tengo que agarrar El de ese El perno Que se le quebró Que se le cayó A la muelle Hoy nomás Ajá Tenemos que agarrar Ese perno Que se le cayó A la muelle Miren nomás Miren nomás Vamos a poner el foco Para que miren Ahí ve cómo va a estar Los jaboncitos Bueno Dejen salgo de aquí Del carwatch Yo te lo estoy grabando Porque si no no van a escuchar Se va a escuchar mucho ruido O a lo mejor sí Porque pues traigo el micrófono Como pueden ver Traigo el micrófono Espero que se oiga buena calidad Espero que se oiga buen audio Espero Bueno aquí como estamos aquí No pega el sol No hay mucha luz Pues la calidad de la imagen Pues no se va a ver muy Muy bien que digamos Pero Ahorita deja que salgo Y ya le sigo grabando Ahí viene Viene el agüita Bueno ya salimos aquí Del carwatch Me gusta aquí Porque Yo sé que la rayan Los carros Y todo eso Pero Con una pulida Quedan otra vez Agarran el color Otra vez Pero aquí de voladita Te la dejan bien limpia Por afuera Bueno ni tanto Pero Pues si se mira bien Como quiera Pero Ahorita vamos Por mi cafecito Y como les estaba diciendo Yo Tengo que ir por Por esos Los pernos Que se le cayeron A la muelle Los que agarran la muelle Entonces tengo que agarrar Esos Y voy a comprar unos cuatro Para traer unas extras Ahí Para cuando Para cuando Vuelva a pasar Esa misma situación De volada Con los teladros Lo pongo De volada En caliente Y no haya problemas Esta madre Me andaba Fice Sigo diciendo A toda la gente Aquí Como les digo Si están interesados Ya sé que a lo mejor Van a aburrir Y todo eso Pero puede haber personas Que no vieron el video anterior Ni el otro video Ni nada Ni les promociono Yo lo de la paquetería Entonces Si ustedes están interesados En mandar paquetería Para México Ahorita que viene Diciembre Noviembre Entonces Si ustedes van a viajar En avión Yo les puedo llevar Su paquetería Cobramos a tres dólares La libra Mucho más barato Que en el avión Que en el autobús Todo eso Y Todo seguro Todo confiable Y Yo voy a viajar En diciembre Primeramente Dios Como el día Siete Para que el día Nueve O ocho Por ahí Sus cosas Ya están en México Y ya Como les digo Para que ustedes Se vayan en avión Tranquilos Relajados Y ya Les llevo yo Llego primero yo Con sus cosas Y ustedes Se las entrego A sus familiares Y ustedes No van batallando Por el equipaje Por el camino No van batallando Aquí pagando Y todo eso Entonces Ustedes me pueden contratar A mi Me pueden llamar Número 469 306 8633 Vamos a estar saliendo En diciembre Como el día Siete de aquí De diciembre Noviembre Vamos a viajar Como el día Como el día Veinte de noviembre Vamos a estar viajando También para Para México Y vamos a estar viajando Ahorita como el treinta De Que es octubre Es octubre el mes De octubre Octubre Noviembre Bueno si Es octubre Bueno de este mes A finales de este mes Vamos a estar viajando No se ni que mes es Pero Ahorita vine aquí Ya estoy aquí En la línea Ya saben que mi cabecito No puede faltar Y pues Ya se la saben Así que Voy a agarrar mi cabecito Tenemos que hacer eso Y ir al hogar de las trailas Ocupo también un laqueador Para laquear la trailer Y tengo que ir a comprar Unos rifles También Unos rifles de aire Mucha gente me ha estado Preguntando Si los rifles de aire De balines Le hicimos nosotros De balines De postas Rifles que son No son de pólvora Pues Esos rifles Me están preguntando Que si pasa Que si los puedo llevar Para México Claro que si Esos rifles Los podemos llevar Para México Y si usted Tiene familia en México Ahorita que viene La temporada De la huilota Para los cuiniquis Todo eso Para las iguanas Todo eso Usted lo puede mandar Conmigo Yo se los llevo Esos si pasan Para México Lo que no pasan Son las armas De verdad Las armas Como de pólvora Pues Todo eso Eso no pasa Pero los rifles de balines Si pasan Entonces Si están interesados En mandar cositas Como les digo Háblenos al número 469-306-8633 Vamos a estar viajando Para México A finales del mes No se queden Sin enviar sus cosas Compartan la voz Corran la voz Que estamos trabajando En esto Ayúdenos gente Y pues Continuamos Y sigan viendo No se vayan Espero que este video Sea sagrado Y les guste Miren ya nos dieron El cafecito Ya Ahí está Y Voy a pedir un vaso Ya va para rebajar El café Ya se lo saben Nomás quería el de este Y el tapón de aquí Pues te lo voy a pedir Para que no se me fríe Porque no me lo tomo De un pegón Estamos a pedirlo Miren ya llegué Quiero ir a lo que no sabe Reversear Y de fundación No será leche Que robó mucho Viene aquí A agarrarla Estas para Para los tornillos Para la trailer Compré esto Voy a ver los cerrochitos Aquí Tengo ganas De comprar un cerrochito Pues yo quiero este El 194 Porque el 201 Está muy pesado Como para andar En la leña Pero ya En la leña Se usa Miren nomás Aquí está Bueno gente Yo voy a salir Ahí de la tienda De cuando Compré los tornillos Ahí los traigo atrás Y ahorita Vamos a ir a comer Y como ya el viernes Ahí la manota Doña Berta Aquí viene con nosotros Era nada más Le hablé Porque andaba ya Pasivo Entonces Andaba por la calle Que me lleva Allá a la casa Entonces le dije Que estaba haciendo Pensé que no iba a andar En la calle No quisiera salir Ahora Quedamos que Cancelé la cita Porque Digo me sentía como Medio troll Para los que No sepan que es Medio troll Es medio Medio cochado Tragamos Pero no lo estoy lleno a usted Es para los que Para los que No sepan No como queriendo Mirar como Y para los que no sepan Que es Tragamos Que es Como Y se comen Las moscas Ay Dios Me atomando Perdón Ajá Entonces Tú no vas antierno ¿Sí? Antierno Ahorita Como medio troll Y dijera usted También Medio 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 cochado Díganse Pero si Ahorita vamos a ir A comer algo Dice Doña Berta Que tiene ganas De tortillas Dice Tortillas No like No man Chicken Es que Cuando llego de allá Llego como Con ganas De las cosas De Kike Que pollo Y que este Que el otro Y ya Pero ya Comimos pozole Ayer Antier Comí Este Yo no me acuerdo Pero puras cosas Así Del restaurante Después No man Ah Fui con Eddie Mi sobrina Mira A ver Nada más Estarugo Nada más Que ya quería Comerme comida En la tortilla Porque ya te quería Sí Ya porque Mirate el video Y de mi pa Que te extraña Según ¿Cómo estás ahí? Pues me dijiste Que me fuera contigo ¿Te quieres esperar? Yo tengo casi no voy a esperar Es que en el autobús Que me quiero ir Este Ya me va a deber Harto de pasajes Sí pues Ya me di cuantos Tres, cuatro Viajes Que me dijo No hay que ver Que el autobús Está cómodo Pero pasa todos los autobús No hay que terminar ¿Tienes que es Lili? Ajá ¿Cuánto te pusieron? Llega en la noche ¿Llega en la noche? Sí Si te haces más Más, más, más Un mediodía más Y ahí en Laredo En el que me quiero ir yo En Laredo cambia Él también cambió ahí ¿No? Sí Ya ves Le dije yo Porque ahí dice Ahí dice En el boleto Yo compré el boleto Y te cobran Porque me cobraron Pague a la cuenta Me cobraron Miren dos recibos Como 80 de aquí a Laredo Y 100 de allí De Laredo para allá Ahí transborden Sí Tú fan Yo me vine una vez Allá en el omnibus Ahí en Laredo Cambiamos Y ya nos pasamos A otro que venía para acá Y se paran A la terminal de Laredo Y luego se paran Cruzando la otra terminal Pero que lata ¿No? Estás bajando Sí Agar tus maletas Yo la verdad El autobús cobra Cobra Fui a comprar un boleto Cobra A 180 El boleto ¿Te gusta más la cara Bien cara? ¿Te gusta más la cara? ¿Cuánto? Sí El omnibus Cuando yo me quería venir Que no había boleto Cobra más de 3 mil pesos El boleto ¿Más de 3 mil pesos? ¿A Laredo? Ajá Ajá Bueno yo compré Estaba en 180 Allí El Omiclub Ajá Estaba en 180 Pero van transbordando En la frontera Tienes que bajarte Con tu maleta Ir allí A que te la escaneen Y todo eso Es un lío Y yo la verdad Nosotros cobramos 200 Y conmigo No se bajan de la camioneta Ustedes están ahí En la camioneta Y nos vamos directito Ya nada más Cuando entregamos Pues es de volada Nosotros le hablamos a la gente Una hora antes Dos horas Y de volada Le entregamos a la gente Y vámonos Y en el otro Tierra caliente También Ahí a veces No baja uno Sus maletas Dependiendo Pero le piden cooperación A uno Como si se baja Uno y todo Le piden cooperación Sí No pero siempre Va a ser mejor En carro particular Y luego con uno Pues hey Que me quiero parar El baño Ahora de volada Deja que párate la tienda Comprar esto Ahí estamos Y paramos Nosotros si cobramos 200 dólares Por el boleto De pasaje Pero pues van a gusto Van cómodos Que si quieren bajar Quieren abrir la ventana Que quieren estirar Que si no quiere llegar Uno tan tarde Y nada más No nos paramos tanto Dependiendo del pasajero Y pues también Comemos de volada Y nos vamos también Así Y pues ya Pero bueno Si En carro particular Siempre va a ser mejor Sí Yo creo que me voy a esperar Ajá Pues ya vamos a salir Ya vamos a salir otra vez ¿Se está pasando un tiempo muy rápido? Yo me creí Porque los guachis Querían que les hiciera gorditas Con más de un año No les hicito A ver nada por acá ¿Por el polio? Ya les dije Que me consigan el polvo Y ya llegando Los hacemos Pues sí Porque yo pues no ofrendo Ni nada Pero bueno Ahorita vamos a ir a comer aquí Al posado Nosotros ahorita vamos a ir allá Al posado Porque Tenemos hambrieta Y ahorita vamos a ir aquí A la academia Me encargaron unas cosas De allá Es paquetería Nomás yo las voy a comprar Y me las van a pagar Y me van a dar dinero Ajá Y entonces Yo te las voy a comprar Luego les estoy diciendo A la gente A finales del mes Traigan sus cosas Antes Porque ya cuando me llegue Todo eso A mí que me estoy esperando Puga Vámonos Así que Ahorita les enseño Que vamos a comer Gente Y siguen viendo No se vayan Y con el marzo Porque se les va a subir El muerto en la noche Ya les dije Así que continuamos Nos venimos al posados A comer un Cancún Mira el subpilote ¿Tendrá el papel Si subpilote? ¿O será de México? ¿Será de aquí? ¿Será de aquí de Washington O no de México? Volaría la barra Que miren La troca quedó Más o menos Y le di una lavar A la encargo Le quiero poner los spacers Pero Pasando diciembre Yo creo Porque quiero que tenga La misma distancia Que no tenga empinada De aquí Pero con la trailer Se empareja Ajá Pero A ver si los pongo Así que vamos a comer ahorita No le llaman No le llaman No le llaman No le llaman Ya está Ya lo reveló El moly Mira el de este El búfalo El gallo Allá Ya doña Verde Se miró el guajolote Y ya se lo revelaba En la cazuela Bueno gente Pues ya ordenamos ¿Qué ordenamos doña Verde? Yo ordené Una Este Carne Con pollo ¿Una más? La fajita Ajá Y yo ordené Cancún Y estamos Practicando aquí Con doña Verde Fuera de cámara Que dice Que ella Como hubiera deseado Un yerno Como yo Dice La verdad La verdad Si hubiera deseado un yerno Como yo Yo no dije eso Si yo le deseado un yerno ¿Te gustaría tener un yerno Como yo? Yo no dije eso Pero te estoy preguntando Pues Mejor di lo que dije ¿Qué dijiste? Te dije que las niñas Se pusieron bien contentas Cuando fuiste ayer Pantamague Ajá Y todos los profes Y te dije Que me siento muy contenta Con mis dos yernos Ajá ¿Por qué? Porque eso Yo les puedo regañar Un poquito Y no se enojen ¿Los puedes manejar A tu gusto? No, no, no Tampoco Entonces Ahí llegó el chiste Uy, es rico Y ya van a estar ¿Qué les haces? ¿Cuánto va a traer más? Ajá No, no Los manejos Son buenas gente Yo siempre deseaba Un yernos Que no tomaras ¿Por qué? Porque Cuando toman No me gustan Ok Ahora te puse una pregunta Y contéstala Con toda la seriedad Del mundo Ponte seria Ponte seria Ponte seria Ponte seria Ponte seria Contéstala Con toda la seriedad Del mundo Ajá ¿Te gustaría Tener un yerno Como yo? Que yo no fuera De tu familia Que tú mirabas Como vivo yo O así Como soy yo O así ¿Te gustaría Tener un yerno Como yo? Ponte seria Pues Ya te dije No importa, contesta más, me ha sido mi de un matiro ¿Te gustaría tener un yerno como yo? ¿Sí o no? ¿Te gustaría un yerno como yo? Así como yo, que yo no fuera de tu familia, así y que una de tus sigues viviera conmigo, así y que miraras como soy y todo. ¿Te gustaría que le ibas a decir a tu hija como qué? Mejor sin comentar eso, soy trabajador, soy responsable, también, eso no se niega, entonces ¿Por qué no? ¿Por qué pisteo? ¿Por qué? Pues no pisteo mucho, ahorita no he tomado, gracias a Dios. Esta es una prueba de que uno no es alcohólico, mucha gente dice, toma mucho que te vas a hacer alcohólico, a ver, ¿por qué no tomo? A mí me gusta, yo en México tomo porque yo en México me gusta pestear, porque en México es el ambiente que hay, es como, te la pasas a gusto tomando, te distraes, en México no hay problema, ya puedes andar a gusto, ¿saben? Entonces, a ver aquí, ya llevamos, vamos a dar casi dos semanas, no, una semana, dos semanas casi, casi dos semanas no he tomado. ¿Pero hay lugares más bonitos para pasear? Sí pues, pero he tomado nomás unas, dos, tres, tres cervezas, lo más que me he tomado, y ya le paro y me voy para la casa, entonces esa es la prueba de que mucha gente hiciera nada. Esto va a decir que con los frijoles no más tienes. Pues con eso no más tenías. Ah, los frijoles ya no quieres. Ok. Thank you. Ay, qué rico. Ajá. ¿Tienes cuánto nos llevo? Sí, ahí. ¿Tienes un de maíz? Sí, es un de harina, pero ahorita nos van a traer el maíz. Esta era para la mantequilla, nomás que nosotros no nos la comimos. ¿Cuál? Esta era para echarnos un taco de mantequilla. ¿Cuál? Esta, una vez que te hagan para que te haya hecho un taco. Ajá, ¿y qué le estaba diciendo? De tomar. Ajá, pero bueno, miren la comida primero. Ahí está, voy a comer, doña Berta. André, con esto que esto me gusta. Si le gusta. Ahí está. Yo pedí un taco de pollo y el este de fajita y la enchilada también. Así que ahorita vamos a comer gente y provecho para todos. También el tema a lo que voy yo. Mucha gente dice porque me miran en México. Porque dirán, la gente te mira con una cerveza en la mano, eres borracho, desobligado y todo eso. Pero terminan trabajando y nunca te halagan, nunca dicen nada. O sea, me puedes trabajar todo el año. Y si en un año tú haces algo, una vez al año tú haces algo, todos se van a la regación que hiciste y se olvidaron de todo el año. Entonces, yo aquí, la neta, sea lo que sea, puedes decir, eres irresponsable, que no tus hijos, que esto, que aquello. Pero cuando estaban en mi casa, que yo era el jefe de la cabeza del hogar, nunca hizo falta en la casa, nada. Yo era responsable con mi familia, era responsable y nunca faltó nada. Entonces, mucha gente no entiende que mi vida ya es otra. Yo volví a la soltería. Yo volví a como era antes de juntarme. Gracias a Dios, quedé bien. Gracias a Dios, pues agarramos documentos. Gracias a Dios, tengo mi buen trabajo. Gracias a Dios, pues estamos bien, la verdad. Entonces, somos trabajadores, todo eso. Pero como les digo, mucha gente me critica que dice que tomo mucho. En México, la verdad, sí. Porque en México, si se dan cuenta, yo no subo ni videos. ¿Por qué? Porque a México yo me voy a distraer, me voy a pasear. ¿Saben? Por eso me gusta México. Por eso, pero... Ya saben que la gente... Ajá, ya saben, así que... Por eso la razón. Pero bueno. Y Doña Verde dice que no quiere un yerno como yo. Dice que porque yo soy machista. ¿Me consideras machista, entonces? Pues, yo no quisiera hablar porque... A lo que yo veía, en unas cosas eran machistas, pero en otras no. Que ni yo mismo entendía, pero yo en sus relaciones, yo nunca me he metido. Entonces, yo lo que dije es que yo sí estoy contenta con mis dos yernos que me tocó. Ajá. Pero bueno. Lo que me falta es una mujer que me llegue al corazón, que me robe, que me pegue, que me maltrate. No más que no me muerda. Ya que te pegan ustedes. Ajá, pero bueno. Provecho gente, vamos a comer provecho para todos. Están desayunando, almorzando, cenando. Y continuamos, sigan viendo después de que hayamos terminado toda esta comida. Chau. 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 a la academia, porque, la doña que va acá, si, se mira bonita esa, esa chinita, yo sé que merezco algo mejor, pero con una vez se me conformo, con una chinita, yo sé que merezco algo mejor, pero, pues ya, ay, don Paco, mi mamá quiere un negro, doña Berta, tan bonita, nomás que yo como las llevo a la lavandería, se me tratan la ropa allí, y luego me las cambian, me dan otro, 24, está tan caro, está bien, ajá, y si, verdad, y si, pero, es que como me la dan doblada, ir a los suéteres, Colombia es 40, están baratos ahorita, ¿están baratos los suéteres? yo tengo, yo tengo dos, yo tengo uno de estos, 65, ¿de cuánto valía? vale a 65, y nomás que me dan el peso para que digan que están especial, así, 44, ajá, vamos a ver las gorras, yo que voy a ir a reponer una gorra que se me perdió, ¿se ahorró el dinero? ¿se ahorró el dinero en qué? ¿me regaló un perfumbre? ¿qué? ¿hay que regresarlo? no, me regaló un perfumbre, ¿no te dio el recibo? me regaló un perfumbre como el que me reglaste tú, pero el reciente que está ahorita, ¿me dio el recibo? no, ¿hay que regresarlo? no, que te pasa, no tiene bonito, yo no le pico, aquí hacemos un dinerito, como lo gastamos aquí, todo, ¿tienes suerte y para que te regalas el coche la gente va? ajá, pero bueno, mira, estas hieleras también, para las motos, para la carne, como morala, como morala, en lugar de mochila, acá están, en lugar de hielera, acá están, antes, cuando trabajaba yo hacía afuera, siempre me quedé con ganas de una hielera de estas, siempre, siempre, siempre quise una hielera de estas, y nunca la compré, porque vale bien caro, imagínese 200 dólares, esa lancharita, y no le cae mucho, mejor como por la hielera, ¿cuál? la mochilita, ¿este no va? no, pero es la marca, ¿este no? sí, esta marca es muy cara, pero es muy buena, pero la hielera que tengo, yo no le pido nada a esta, la verdad, pero hoy tenemos que comprar una de estas, igual, una jeri, ahí están, estas son las cubetas, para las chelas, mira, que hielera, entonces vamos a, voy a ver acá las hieleras, a ver si me compro una, yo ya encargué los broches, de la hielera mía, tal vez para el hielo, mira, 40 dólares para hacer hielo, sí, pero esta hielera, le dura lo frío, hasta que se descongela, ¿qué? no es verdad que, cuando llevamos en tu hielera, tú llegas hasta con el helado, si lo mía, si llega congelado, acá y todo llegó congelado, mira, está en cleaner, todo esto, 10 dólares, 7 dólares, 8, 7, está bien, mira, para gober, cuando van a encampar, se mete el perrillo, yo creo que para después, ¿para qué más? ¿Cuál? ah, sí, ahí está, no más, que hubo le rezo, cuando me vaya a ir, aquí estaba la canal, también necesito, cuando me vaya a ir, voy a venir por esta hielera, 3.35, son 50 dólares de diferencia, que la mía, que la en base, pero se me hace que está más barata, como comprar uno de estos, 3.75, se me hace que esta la de 65 cuartos, a ver cuántos cuartos, ustedes están a 65, igual que la mía esta, esta o roja, o gris, cuán recomiendan ustedes, raza, con llantas o sin llantas, esta no tiene el precio, tiene que tenerlo, 4.50, pero ahí me gusta ese color, vamos a comprar una, aquí está la hielera, aquí está la hielera que queda, mi madre, aquí está en cleaner, 71, hola madre, esta está barata, esto se la voy a enseñar, y este calceto, es que hay aquí, es lo que lleva a alguien, mira, estas rayas, se da un tarrayazo, en el río, uno más, y la de esta, esto tenemos especial, ¿qué es una de estas? esta está en especial, acá ve, mochila, ¿sí? esta, ¿sí? ¿sí? de ayuno, a ver, una, 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 esa sí la voy a enseñar, pero ¿por qué quieres una de estas? porque esta es más fácil, cuando ando así, y cuando salgamos a pasear, si no crees que va a estar, va a estar bien empezada, cuando te llena, pero cuando salga, como que era, como que era, vas a ocupar dos, para cuando salgamos a Selan, así que nos vayamos como a, a Bahaya, así que nos quedamos por allá, esta es más práctica, ¿ese cuánto vale? 71, está en especial, 71, yo me voy a comprar una de las, pero Jerry de los otros, 729 dólares, pues son corrientes, estas, estas de bolas se descongelan, las buenas son estas, este material, todas estas pedras son buenas, son, ¿este está bueno? ¿este 31 está barato? sí, vale, no sale caro, ¿qué es esa? pero ni has visto como está, ya la miré de adentro, no tiene tantos pasos, usted le cambia un poquito, a tus cosas, ¿qué es eso que es? un señuelo, lo van a decir que andan robando, ¿por qué? ¿no ven aquí? no, ¿es que si no? no, eso es para pescar, ¿cómo va a ser para? no, voy a agarrar de otra vez, ¿qué? ahora vamos a ver el pan masaje, este mensaje va para Paquito, para Kande, chachi y todo, que ya les vamos a un regalo para los boleteros, para que aquí, esta no, esta es mía, te digo que les cambia esta, mira, esta la pueden agarrar, esta la agarran, esta la agarran, esta dice ya, esta irá a la izquierda, ajá, no, pero ahí está esta ya, esa es mía, venimos que no es a las prestes, no, esta es la barra en la moto, no sé, puede llamar su famoso, amigas, esta nomás suelita, va a estar tirada, ahí la agarran Paquito, ustedes como quieran, para que nos vayamos a pescar, nos vamos a llevar esta, ¿ve? sí, es para cuando me la lleve y con carne, así, ajá, mira, aquí está el candadra, este sí lo, este sí lo, no, el candadra es así, ajá, miren, yo vine ahorita aquí, a buscar estos rifles, porque me encargaron cuatro, cuatro rifles de estos, para llevar para allá, pero nada más hay uno de los que quieren, es este, quieren uno que tenga la mira, esto, pero nada más hay uno, vale 189, están parrones estos, es que pueden ir bien de verdad, miren, estos pueden ir bien de verdad, el 915, miren, y son de balitas, eh, lo de este, para nada más, es ese, miren, doña Bel está buscando, 50% de descuento tiene, ya está buscando, está buscando ya, ¿no? está gringo, ¿no? el de este de Guaraburgui, ¿no? ajá, 14 dólares, ya Guaraburgui, ya también va a sacar playeras, lojiza, miren, rastando, yo creo que cómo va este suéter, pero ahorita, para el tiempo del frío, está maravilloso, valen 60 dólares, cento dólares, es lo que vale, pero cuando venga, porque para el otro viaje, va a estar bien frío, ya con esto, que uble, llevo una marca, North Face, bueno, me voy a llevar, me gustó, así que vámonos, ahora le voy a buscar, a mis crías, a ver qué, para el pollo, ¿está bien? está bien, como que era para el sentado, no me has mirado, hacia la pasajeta, ajá, es short y dulosa, está medio feo, ¿para el pollo? está feo, sí, ¿por qué se me quedará? a mi pa, mi pa no sé estrelax, mi pa no sé estrelax, mi pa, yo soy estrelax, me encanta como yo, está un poquito más feo, era darle de este, el pollo, le escogí ese el pollo, es estrelax, pues es pants, ¿talla muy chiquito? o será de niño, talla de niño, es estrelax, pero del niño, este me quedo a mi, no, después de vuelta a usted, está en otra área, no busque el tubo, pero en otra área, está bonito, sí quiero hacerlo, es con mi de más miedo, yo no buscaba, no suelo ir para mis guachis, pero no los encuentro, ¿por ahí andan? sí, yo sé que por aquí andan, ahí anda doña Berta, comprarle ropa a su capullo, ya no más al pollo va, ya no más al pollo se ha mantenido, ya no más al pollo se ha mantenido, ya no, se ha mantenido, pero no más al pollo, le compras ya ropa a mi pa, no, a tu pa de apoyo, y me encargó, pero de subirla, muy bien, ya le compré, ¿qué más me va a agarrar? podemos ir a ver otra tienda, vamos a ir ahorita ya a otra, si quieres, se va a poder tomar un rato, en base, pero el pollo queríamos tener, para correr, y me dijo Junior, que aquí hay, en la academia, ajá, ¿tú vamos allá? me dijo que aquí, o en otro, pero yo no estoy allá, y no los encontramos, aquí sí hay, todo esto, todo esto de aquí, es de hacer ejercicio, ajá, es de este, este sueldo, el traperón, me gustó, ¿cuánto vale? es que yo casi tengo muchos, 65, igual que lo que tengo, sí, gracias a Dios, son como los que yo tengo, o compro unos de esos, pero eso está muy, no, yo le compré un muy bueno, él quiere uno para correr, mero, para correr, yo tengo unos para bien, perdón, para correr, buenos mero, que son los eskerchos, ¿cómo están? allá en la casa, ¿verdad son tuyos? ¿por dónde se los doy? ¿sí, no los sucio? ¿ah, dónde están echándole compra? ¿sí, son los que compré para, para la caminadora? ¿sí? ¿sí? ¿para correr? sí, son para correr, pero oye, son para hacer ejercicio, mero, y me costaron como 130, 150, ¿le digo que los agarre? que los agarre, que los limpe, que los limpe, que los limpe, ahí en el closet, ¿ahá en tu cuarto? ajá, ¿en tu cuarto? ¿en tu cuarto? que los cali, hay que ver si no, y ya si no, pues le compro otro, como cada el tiempo, pues muy valiente suéter, está 65, pero falta que no haya, no solo quito hormonos, a ver, ojalá si haya, yo soy, ándale, estrelate, ahora vamos a medir, suéter, aquí, porque ya viene el tiempo, el frío, y hay que prevenirlo, ajá, este color a mí me queda muy bien, este color, este color va conmigo, ¿qué es extra large? ¿se ve? sí, y lo bueno, pues no tiene, 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 ¿cuánto valen eso? 65, 65, sin descuento, ajá, no creo que no te descuento, ajá, ¿está bien verdad? sí, ¿está bonito? ¿me queda bien? sí, sí, ¿te dura? no te queda largo, no te queda cortito, te queda bien, no debe de mi talla, por eso, ¿por eso será? sí, wow, pero si la mira bonito, sí, ¿da como color o no? sí, ¿seguro? ajá, ¿no lo llevo? sí, ok, si tiene dinero, yo le llevo otra, gracias, yo sí tengo, me lo puse a la cara, a ver, ponte esa, ok, me lo voy a llevar, ok, pero, yo soy bien caluroso, ¿para qué? si frío, me lo voy a quitar para aquí, porque ya lo revés, ya valió, ¿no? si rique te gastas el dinero, que dices, ¿por qué tiene dinero? pero dices que no hacen que gastarte el dinero, la verdad, no, pero me lo gasto en mí, ese grato me da bajito mucho, y más otra cosa ya, ¿tiene llave, ¿no? ya, no, ahora lo va tomando fotos, de uno, es que las cariñas, ponen un gran cosa, para la playa, se ve bonita y esto es lo que me agarre este es para los viajes cuando entres a Estados Unidos United States, ah es otro? si, perdón este que este cual? este, esta mas sobrecito que este este esta mas rasposo este esta mas rasposo, se ve con este tambien? este mas duro como este, esta mas sobrecito bien bonito me llevo los dos? anda viste usted? si no, eso esta bien le ando buscando, le ando buscando mis guaches le quiero agarrar un suéter allá esta el área, puedo los niños no hay, no hay, no hay fui para allá y tampoco hay pero le quiero agarrar un suéter y un chaleco a cada uno ah voy para el tiempo frio pero no lo encontre ahorita nos vamos a ir allá, vamos a ir al Vasco allá vienen también de ahora vas ahora doña Verde se va a ahorcar miren gente no te cuelgues amiga espérate te estoy quitando mi pato vía te quiere bueno gente pues nos venimos aquí a ver los rifles de aire vine aquí al VASPROZ pero no hay tampoco ando buscando unos rifles de estos así pero porque me los encargaron pero lo quieren con mira saben como va lo que no me no entienden que es lo que quieren quieren la de esta que no se use el lente quieren esta con esta y la mayoría pues no trae pero pues no se hoy te voy a ir al Walmart a buscarlos a ver que pero ya vine a dos tiendas mira esta moto que para donde esta tiene para darle de comer hasta para el rifle ira chida que esta pero bueno vamonos vamos para abajo a ver que que encontramos vamos para abajo ahorita pero no mas vamos a ver allí el carrillo ese como esta el perro vamos a ver las motos open the door thank you aquí contamos con el servicio de todos viene a ver las hieleras a ver que mira esta perrón este carrillo nomas que están carlos estos son eléctricos ajá si están perrones cuánto vale 13.000 fue el 7 carísimos por cierto dijera pero bueno deja voy a entrar al baño yo vení para acá porque no quiero usar el baño nomas que llevo un rato pinche boxer se me subió hasta arriba yo no se ya parece que quede me siento como las mujeres con los calzones bien apretados en las rajadas pero bueno ahí subí nada más al baño dejamos miran los peces y dijeran mi guacha y ya vele como le gusta venir a ver los pescados aquí mira nomas están grandes eh pero ahí viene un pescado más grande creo que ya no están oh si ahí están mira mira nomas viene empapelado como se miraría mira este este pescadonón mira pero bueno y aquí ya pusieron uno de navidad mira van a chocar van a chocar mira mira que pescadon tú grandísimos mira no todo 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 v vamos porque no hay pero bueno no nada más esta grabando esta detrás de cámaras de doña Berta esta vi que era nada, esta va a contar mira, mira, este que era de acá verdad un detrás de cámara así es como nace doña Berta era nada más gente como se llamaba de gorro, una bien placozona miren cuánto valen aquí no se dejen engañar, no se dejen robar porque ya en México la venden a 800 pesos y valen 6 dólares yo la verdad me gustaba usar estas gorras antes antes yo las usaba antes de que se hicieran famosas y todo eso pero salió la canción del pescado con fuerza rígida y valió 8, ya se chopearon cualquiera, vas en la calle y más en México, vas en la calle cualquiera trae esta gorra entonces ya se devaluó ya ahorita ya es muy común trae esta gorra entonces yo ya no la uso la verdad si la uso de vez en cuando como para que se maltraten y todo eso pero ya ahorita ya no ya saben que yo acá puro exclusivo ya se la saben cabelas cabelas la que tú quieras doña Berta me dijo que si le invitaba que si le regalaba una taza le digo yo que sí la que tú quieras doña usted va a tomar café ya y a mi pa ¿cuál le vas a llamar? nomás se acuerda de usted ¿eh? el me va a tomar canchichos o van a agarrarse a mi pa ¿no toma café de mi pan en tazas? en otras tazas llévele una también escógele una la voy a pagar yo ya sabes que tu hijo es millonario no se agüita a ver don Paco ¿cuál es la taza que le gusta más de todas estas? llévele este porque don Paco es elegante ¿cuánto vale? ¿8 dólares? ¿cuánto? 14 mil 14 mil 15 mil oye ¿qué? ¿esos 7? 7 ah pues para mi pan no importa amiga tú llevas lo que tú quieras a mi pan mi pan se merece hecho y más oye don Paco oye don Paco oye doña Berta mamá de ella sola se acuerda llévele este azul o esta negra voy a desasultar un momento o esta son más que o la verdecita o la roja ¿cuál te hará bien? o esta negra no te gusta ¿cuál te hará bien? ¿cuál te hará bien? ¿cuál te hará bien? ¿le va a llevar una a mi pan? ¿la quieres para tomarla aquí o para tomársela allá? allá pues llévate una que voy a tomar nomás una llévate una llévate una llévate una si ya se lo puso llévesela ahí está ahí después le está pensando le está pensando es a ti mi cuerno no ¿doe don Paco? sí sí llévale esa la esta es así las gorras ok vamos a llevar las gorras a don Paco ¿la azul? si doña haberse decidido por la azul entonces nos vamos por la azul vámonos pues te queda un carrito así para que vayas a la tienda no para que vayas de la casa a la tienda ahí ya quería soñar a verte y luego le haces un techecito cómpratelo vende la ran la troca la tuyota va el 13 mil dólares andale andale no es nada no es nada para ti no no es que sea yo te lo llevo gratis no te cobro órale vamos a comprarlo ahorita vente no es aquel sonreícil son como mulitas no sé pero miren que bonita se mira la luna trasera pues si pues yo les dije que bonito a ver sube sube si puede sube abre la puerta sube sube andale andale hija andale sube andale sube sube hija andale andale sube 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 y ahora esa voz va a decir donde salió pero bueno ahora nos venimos por unas fresas con crema para doña berta a un único pero pediste y no pediste el plato pero pedí el platito ya lo quitaron ajá pero bueno yo voy a dar el número 3 está mejor el 3 ya te pidió este el número 3 yo también lo voy a pedir el número 3 por favor mira mira buena aquí este lugar me gusta mucho como hacen la crema mira mi mamá pidió este porque le pidió biónico y yo pedí aquel el vaso bueno se equivocaron pero yo le dije que me dejaron aquel ahí ahí está el está y ahí 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 está y a Maggie también le agarramos Maggie ve para la práctica si ¿por qué porque te salieron? le habías preguntado si no los puedo traigo ya ve ok y miren las frutas el flan se me era bueno Dios nomás y ahí está la nieve sí acá no me pide una nieve mira baby unta las fresas baby dile tu baby se van por ahí cuando no se muertes así que van queriendo ¿sí? sí doña Berta te dicen ganas todas greñudas ya y si andas greñudas pues el peli se ha sido feo ahora no 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 ahí está pero nada más que delicia rosa yo al mío le agregué miel a Maggie le gusta la miel ¿al gusta la miel? sí sí pide la miel ahí está mira gente me pidió una nieve de gancito nada más que nada termine ya pero ahí viene la estrella de doña Berta y de magia viene la mía le invitamos a una maíz nomás no la pongas de helado porque estaba acá y toda la crema y otra la parecita así que ahorita continuamos yo creo que bueno ahorita le voy a grabar un poquito más pero ya voy a dejar la doña Berta está cargada ok así que vamos para allá miren gente pues ahorita nos vinimos aquí ya para irnos para la casa viene a echar gas para que la camioneta esté al puro sentado por una emergencia o algo tenga gas así que ahorita yo creo que va a ser todo por este video sí aquí se lo voy a finalizar gente muchas gracias por venir hasta el final no se les olvide suscribir si regalarnos un like si este video les gustó si les sacamos una risa una carcajada nos ganamos un like así que si no se rieron si no si les apareció aburrido no dejen su like dejen su mal comentario aquí se aceptan malos comentarios y buenos comentarios aceptan de todos críticas y consejos y todo el rollo así que si no les gustó dejen su mal comentario y si les gustó dejen su like y un buen comentario y pues aquí estamos muchas gracias por venir hasta el final y nos vemos hasta el siguiente video y hasta la próxima bye chau 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 chau